Padre bendito por poder Canta con alegría Ellos le cantan a Cristo porque le ha dado sabiduría Oh fuego ven 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 Desciende la congregación Desciende hoy en mi corazón Oh fuego ven Oh fuego ven Oh fuego ven Y cantan los pajarillos cuando comienza el amanecer Con su bonito canto Padre bendito por poder Y cantan los pajarillos cuando comienza el amanecer Y cantan los pajarillos cuando comienza el amanecer Con su bonito canto Padre bendito por poder Y cantan y cantan con alegría Y cantan y cantan con alegría Ella le canta a Cristo porque le ha dado sabiduría Ella le canta a Cristo porque le ha dado sabiduría Oh fuego ven 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 Oh fuego ven ven Oh fuego ven Desciende la congregación Desciende hoy en mi corazón Oh fuego ven Oh fuego ven Oh fuego ven Oh fuego ven Interpreven Solo EnSeñor Seguidez Yo limpiqué una casa, yo limpiqué una casa, una casa limpiqué con mi pistola roca, con mi pistola roca, un lamento de la fe y esta casa no se cae porque está sobre la roca y esta casa no se cae porque está sobre la roca Y para machacar la cabeza de Dios se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor La sangre de Cristo tiene poder Y para machacar la cabeza de Dios se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder